Bueno, y nosotros vamos a continuar acá con nuestra cerdita, que son los paquetes que estamos haciendo para el jueguito de los cubiertos de la cocina. Había nos quedado en el área en que vamos a arreglar los ojitos, entonces voy a utilizar por acá, este, este verde, para hacerle el contorno del ojito. Ya les muestro cómo va. Entonces, mira, tomamos y hacemos acá. Miren cómo va quedando. Este es el verdecito que les estoy dando. Bueno, ustedes ven los ojos ahí y dirán, están raros. Bueno, ¿qué es lo que define el ojito? El contorno, o lo que nosotros llamamos contornear. Ya vamos a explicar cómo es. Como siempre, vamos a tomar nuestro punto de apoyo, que sería esta área. ¿Vieron? Igual aquí. ¿Vieron? Listo. Ya teniendo el punto de apoyo, nos vamos a contornear el ojito. Yo lo puedo dejar así, es que lo tengo de medio lado para que ustedes lo puedan apreciar. ¿Vieron? De una vez va cambiando. Igualmente hacemos acá. Epa. ¿Listo? Ahí ya, entonces nos vamos a la parte de las pestañitas. Como ustedes ya saben, yo soy de las pestañas largas. Me encanta a todos los muñecos, a las muñecas, todo lo que haga, hacerle pestañas largas, porque me parece que tiene una expresión muy linda. Listo. Ahí voy. Entonces, ahora voy a jugar con la parte de la cejita. Ahí, ya jugué. ¿Y qué vamos a hacer? A pegarla. Ajá. Bueno, listo. Después de tener terminadito, pegamos nuestra trompita. Igualad. Mírala ahí ya. ¿Qué le falta? A ver, faltan varias cositas, ¿verdad? Vamos a ver. Los puntitos blanquitos del ojo. Entonces, nos vamos a trabajar los puntitos. Miren, tenemos un blanco acá y nos vamos a esa área. ¿Qué hacemos? Impregnamos nuestro pincel y podemos hacerlo en lo siguiente. Un toque, rayita. Un toque, rayita. Y ahora, para darle más lucecita, podemos hacer esto aquí. ¿Ven? ¿Cómo cambia de inmediato? Es increíble. Bueno, pues mira que ya tenemos las tres caritas terminaditas. Aquí ya están. Pero nos faltan unos pequeños detalles. Ahí las puede ver. ¿Ven? Vamos a tapar nuestras pinturas porque ahora me voy a hacer lo que es el área de tela. El country, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver rafia, pintura, telas, botones, retazos. Mejor dicho, todo lo que tengamos en casa lo podemos trabajar para lo que es el country. Precisamente de eso se trata, de utilizar todo. Pero yo ahí tengo un montón de cosas. Ya tapé mis pinturitas para evitar por ahí los regueros. Ahora nos vamos a retirar esto por acá. ¿Y qué nos falta? Adivina, adivinador. Los moños de los muñequitos. Mira. Tenemos varios tipos de cinta y tenemos florecitas en tela. Todas estas cinticas, la verdad, las consigue allí en Annabelle Country porque cuando yo viajo las compro y traigo cantidad de cinticas para cacharrear con ellas. Entonces, el sitio donde usted las va a conseguir es en el taller. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí la tengo con alfilercito. Voy a pasar estas para acá. Esta la voy a utilizar, puede ser para la cerdita. Tengo mis tijeras por acá. Por acá tengo guardadito todo. Que no lo saqué. Listo. Bueno, si fuese la moña chiquitita, entonces simplemente tomo y quito y hago esto. Es como bonito. Mírela. Y aquí amarraría para hacer las moñitas si fueran chiquititas. ¿Vieron? Si las voy a poner solo en la oreja de la cerdita, pues haría dos moñitas. Podemos hacer las dos, ¿saben? Se ven coquetas. Vámonos con la cerdita para terminar. Nosotros tenemos, nuestra bolsa mágica tiene de todo. Entonces, aquí está nuestra rafia. Pueden hacerla con rafia, la pueden hacer con hilo, ya ustedes deciden. Mira, mira, entonces voy a cerrar aquí y hago dos vueltitas y la amarro. ¿Vieron? Vuelvo y aseguro el nudito. Y aquí está mi corbatita. Mira. ¿Listo? Yo le voy a dejar un pedacito para que se vea coqueta. Voy a cortarla con esto. Listo. Va para acá y voy a hacer la otra. Vuelvo y hago lo mismo. Así. Doy dos vueltitas. Y la aseguro. Por acá. Y listo. Retiro. Y acá la tengo. Lista. Entonces vamos a pegarlas. Las voy a pegar hacia arriba para que se vean coquetonas. Acá, acá. Peguémoslas acá. Porque si no me taparía. Y aquí vamos con nuestra cerda coqueta. Nosotros habíamos hecho esta para la gallina, era. Esta para la vaca. No, al contrario. Esta era para la cerdita, esta para la gallina y esta para la vaca. Entonces, ¿qué nos vamos a hacer? Vamos a mirar cómo va a quedar. Pero antes, miren lo que nos falta aquí. Las sombras, ¿verdad? Se nos olvidaron las sombras de ellas. Por acá tenemos los pinceles sombreadores. Se nos olvidó sombrear los palitos porque estaban por allá lejos. Entonces, vamos a sombrearlos. Es lo que define. Recuerden que la sombra es la que define la mancha. Listo. Un poco grande. Entonces, la vamos a desgazar un poco. Mirenla. Ahí ya va. Entonces, ahora vamos a sombrear esta parte que nos faltaría. Listo. Listo. Esto iría acá. Voy a asegurarla de una vez. Perfecto. Listo. No faltaría el corbatín de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar cinta y vamos a hacer esto. Lo que me da. Doy la vuelta. Saco aquí. Y listo. Ahí tienen. Entonces, tensiono y miro que las aletas me queden iguales y ya. Entonces, ahora voy a cortarla en ángulo. Sería así. Y así. Y esta es la que va a ir acá. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos un chiste de silicón acá. Y vamos a pegarla. Y ahora vamos a buscar un botoncito, algo que le dé un pequeño detalle. Puede ser esto. Y vamos a colocarla acá. Mira, hemos terminado el primero. Qué belleza. Coquetísima. ¿Ven? Muy tierna. ¿Quién no va a querer colgar esto en su cocina? Ajá. Y pues todas. Pues ahora nos vamos a terminar la vaca. Ella le vamos a hacer solo una moñita. ¿Qué color escogemos? Un rojo. Míralo. Acá. Bueno, aquí lo estoy haciendo con calma, pues porque no han empezado a hacerme señas. Acá. Vamos a dar la doble vueltica. ¿Vieron? Y vamos a hacer nuestro nudito. Sin perdernos ni un solo detalle porque lo hicimos todo, todito, todo como dice mi hijo, acá dentro del programa. Entonces voy a cogerla y voy a colocarle un chiquito acá. Ah, se lo vamos a colocar en la mitad. Y vamos a pegarle la moñita. ¿Vieron? Pero no sin antes pegarle un botoncito que le dé un toque coqueto. Mira, estos son los que son duros, entonces tenemos que cogerlo con las dos manos. ¿Vieron? Para no lastimar nuestra manito. Acá. ¡Qué coquería! Ahora, ya teniendo listo, vamos a asegurarla acá. Y vamos a montarla. Divina. Y nuestro moñito. Acá. Voy a tomar, recuerdan esto que hago con el dedo así. Ahora, doy la vuelta por encima. ¿Vieron? Y la saco por acá. Listo. Tensiono y miro qué tan grande quiero la corbata. La bajo y vuelvo y tensiono. Entonces, ahí quedan nuestras corbaticas ya listas. Vamos a cortar ángulo. Acá. Acá. Sería así. ¿Vieron? Y ahora voy a colocar acá. Adivinen qué nos falta aquí en la cucharita. Ya les voy a mostrar. Coloco. Y ahora, ¿qué botón le colocamos ahí? Coloquemosle de estos mismos, puede ser. ¿Sí? Para que nos dé un toque. O tenemos, mira, acá tenemos otros. Tengo varios. Coloquemosle uno coquetón de estos. Entonces, lo mismo, cortamos. Y le colocamos un chisco de silicona. Y aquí vamos a pegar. ¡Ah! Sí o se nos salió dentro de la línea más o menos. ¿Ve? ¿Y qué nos faltó? Adivinen, niñas. ¿Qué nos falta ahí? Yo tengo por aquí el pincel, el pincelito. Se nos ha perdido. Ah, mírenlo acá. Si se dan cuenta, nos faltó sombrear las manchas. ¡Miren! El cambio que le da al sombrear la mancha. ¿Vieron? Ahora vamos a sombrear. Esto ya está seco. Recuerden que cuando el pincel se seca, él ya empieza a rayar. Voy a dar la vuelta acá para agarrarla mejor. Para terminar mi sombra. ¡Vualá! ¡Otra! ¡Ja, ja, ja! Entonces ya tenemos dos terminaditas. Mírenlas ahí. Nos faltaría solamente la pollita. Nos vamos con ella. Y vamos a colocarle esta tela muy quecotona, que es la cintica. Y vamos a utilizarla. A ella no le voy a poner moña, porque no quiero taparle la cresta, porque me parece muy hermosa. Entonces, voy a pegarla directamente acá. Y solamente le coloco la corbata de la parte de abajo. Voy a dejar, teniendo en cuenta, porque la vamos a colgar de acá, no taparla, porque si la tapo, no tienen cómo colgarla. Bueno, listo. Entonces, mira esta. Me parece divina esta cinta de seda. Es espectacular. ¿Vieron? Entonces, simplemente vuelvo y hago exactamente lo mismo. Estiro. Doy la vuelta por encima. Y entro por acá. Y saco. Y listo. Ya la tengo. La voy a anudar y la voy jalando. La voy jalando hasta donde yo la quiera. Recuerden que ustedes pueden irla cuadrando a medida que van haciendo el nudito. Entonces, ahora voy a quitarle. Acá y acá. Y voy a pegarle acá. Mira. Le voy a colocar aquí. Mi cintica. ¿Y qué le vamos a colocar acá? Mira, un corazón para darle un toque. Vea, esto está duro. Listo. ¡Vualá! Ha quedado preciosa. Yo vivo entretenida con mis muñecos, mis cositas que estoy haciendo. Entonces, mira. Mira qué cuquería. Divino, se nos acabó el tiempo. No alcancé a darles mi receta. Pero no importa. Miren, lindas. Yo voy a dejarles aquí. Esto para que queden ustedes encantadas. Bueno. Ha sido un placer compartir hoy con ustedes. Compartir estos muñecos tan preciosos. Y nos vemos como siempre. Mañana de 9 a 10 de la mañana con el mundo mágico de Annabelle. Un abracito. ¡Gracias! ¡Gracias!